Llevar una carga de 712 cilindros de gas y volcarse fue suficiente razón para que los bomberos de Pérez Celedón acudieran de emergencia al kilómetro 119 de la Interamericana Sur, en el Cerro de la Muerte, tras el vuelco del tráiler que llevaba todo este material inflamable. Por la forma de que se realizó el vuelco, hay cilindros regados hacia la parte del paredón, cual es un pequeño charral. Ahorita estamos realizando una revisión para limpiar y poder ver si existe alguna fuga en algún cilindro. El chofer y el acompañante salieron ilesos del incidente a pesar de la enorme carga que llevaba 12 cilindros de 100 libras y los otros 700 cilindros de 25 libras. Gracias a Dios no, no hay ninguna persona herida. Tanto el chofer como el acompañante del tráiler salieron ilesos, salieron por sus propios medios y nos indican que los cilindros, por el olor, se salió un poquito de olor. Nosotros pensamos que tal vez existan en algunos pocos, algunas fugas. Los bomberos hicieron la revisión de todos los cilindros para descartar fugas de gas. Efectivamente, nosotros tenemos que verificar la cantidad de cilindros y ver los cilindros por cilindro, a ver cuál es el que tiene fuga para poder aislarlo, para que no haya ninguna eventualidad. El paso se mantuvo regulado por varias horas mientras cargaban los cilindros en otros camiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!